Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Echos Today. Hoy es jueves 9 de febrero. Presentamos nuestro especial de ranking seguros y medicina prepagada, con el apoyo de Violeta. Las mujeres del sector de la salud se enfrentan a una mayor brecha salarial de género que en otros sectores económicos, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Ellas ganan de media un 24% menos que sus compañeros varones. El estudio también concluye que se puede hacer más para cerrar estas brechas, al balancear la representación femenina en las categorías salariales más altas, donde los hombres están sobre representados. Casa de Valores Futuro, como estructurador financiero y agente colocador, presentan una alternativa de inversión junto con Mosinvest S.A., cuya marca es Comercial Galarza, empresa dedicada a la venta al por mayor y menor de vehículos nuevos y usados. Esta alternativa otorga un 9% de rendimiento anualizado. Su monto mínimo es de 5.000 dólares, con un pago de interés trimestral y capital al vencimiento, y con plazos de inversión desde 90 hasta 1.080 días. Presentamos el Ranking de Mercado Asegurador, un estudio realizado por revista Violeta y Ecos Research. En la tercera posición de aseguradora se ubica Seguros del Pichincha, con un total de ingresos de 160,30 millones de dólares en 2021. El segundo lugar está CHOP, con 168,41 millones, y superando los 230 millones. Seguros de Quinoxial se ubica en la primera posición del top 3. Seguros del Pichincha demuestra con cifras sólidas su eficiencia en operación y liderazgo en el mercado asegurador de vida del Ecuador. Cuenta con más de 1,2 millones de clientes asegurados, y 84.000 usuarios atendidos en sus canales de atención al cliente. Su prima neta emitida en 2022 ascendió a 216 millones de dólares, mientras que pagó 69 millones por concepto de siniestros. Reportó un crecimiento de activos del 48% y 35% en ventas. Todo esto con el respaldo de sus reaseguradores Sirius International y Hannover Risk. En cuanto al Ranking de Medicina Prepagada, Salud salió en cabeza con un total de ingresos correspondientes a 2021 de 194,74 millones de dólares. Le sigue BMI y sus más de 177 millones. Cierra el podio Humana con 89 millones. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.